¿Cuántos vecinos tiene? Solito, no hay vecinos. Ya los casi abandonados, ya sus dueños ya están muertos también. Morieron, morieron. Menor que me, mayor que me, también morieron. ¿Te imaginas vivir completamente solo, sin vecinos, sin familia, prácticamente aislado de la sociedad? Pues ese es el caso de Don Francisco, un anciano que vive en el pueblo de Cuturapi, ubicada en el sur del Perú, dentro de las frías tierras de Puno. Y bueno, quizá tú te preguntes, ¿por qué este hombre vive en completa soledad? Y la respuesta es la siguiente. Muchos de los antiguos pobladores fallecieron con el pasar del tiempo. Y bueno, los más jóvenes optaron por dos caminos. Una parte decidió mudarse cerca a la carretera, y los otros restantes optaron por migrar a Lima o alguna otra ciudad, dejando el pueblo de Cuturapi cada vez más deshabitado. Hoy en día, visitar las profundidades del pueblo de Cuturapi es visitar un pueblo fantasma. Bueno, casi fantasma porque pudimos encontrar a este hombre que vive en completa soledad. Yo soy el hombre que vivo sin vecinos, solo, solamente con pájaros. Y bien, en este lugar rodeado de naturaleza es donde vive el señor Francisco, así es que vamos a visitarlo el día de hoy. Es un tramo corto, pero muy agotador. Bueno, esta zona está llena de chacras, cultivos y casas abandonadas. Tome un asiento acá. Muchas gracias. Tome un asiento ahí. ¿Qué tal? ¿Qué ha desayunado hoy día? Cafécito nomás. Café nomás. ¿Usted solo se prepara? Mira, yo solo preparo. Aquí está. A ver. Estas son mis oídas. ¿Por qué hay lluvia? Por eso se ha tapado. Ah, la ha tapado porque hay lluvia. ¿Qué? ¿Usted cocina al aire libre? Al aire libre. Ahí está mi cocina. ¡Wow! Ahí están mis ollas. Ahí están mis ollas. ¿Se dedica a la ganadería? No, 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 no ganar. Para ganar se necesitan bastantes forrajes. ¿Forrajes? Sí. Todo está pelado, pasto está quemado. Mira, allá arriba, pastos quemados. En todo caso, usted ahorita, ¿de qué se mantiene? Mantengo del este. A veces los hijos están lejos en donde me mandan. Ah, ¿cuántos hijos tiene usted? Tengo siete hijos. ¿Siete hijos? ¿En Lima están? Lima, Chile. ¿Dispersados por el mundo? Sí. Dispersados, dispersados. Ah, ya, entonces sus hijos todavía no se olvidan de usted. Sí. ¿Lo visitan? Esto, ellos venden carnaval, a veces, cuando hay fiesta patronal. ¿Cuántos años tiene usted, señor Francisco? 78. ¿Y usted ha visto cómo este pueblo ha ido prácticamente desapareciendo poco a poco, no? Se pega a la gente. Los jóvenes, más que todos los hijos, ya están yendo abajo. En la zona baja de este pueblo, ¿no? Como podemos ver, hay muchas casas abandonadas a los alrededores. Sí, 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 ya, los casas abandonadas, ya, sus dueños ya están muertos también. ¿Muchos de sus amigos de usted, de la infancia, ya murieron? Murieron, murieron. Menor que me, mayor que me, también murieron. ¿Está sano? Bueno, qué cosa, próstata, levántame, próstata. ¿Su esposa? Ya no existe, ya. ¿También falleció? Falleció. ¿Ahorita está completamente solo y...? Solo, solo. ¿No se siente a veces triste por estar en la soledad? No, no, no me siento. Mejor, aunque sea sin mujer, sin hijos, solo estoy mejor, más o menos. Este era, pues, vecino, amigo. Amigo también era, pues, ya no existe. Aquela era mi hermano, también existe. O sea, la casa de enfrente era la de su hermano. Sí. Ahora el señor Francisco nos va a mostrar la casa de su hermano que ya ha fallecido. Esta es la casa de mi hermano. Esta es la casa de su hermano. No. ¿Hace cuánto murió? Hace como cuatro años será. ¿Cuatro años? Sí. ¿Ahorita sus pertenencias están adentro? Sus pertenencias deben estar adentro. O sus hijos se habrán llevado. No sé cómo será, no estaba al tanto más el ingreso. ¿Usted dónde creció exactamente? ¿Dónde fue su casa? Acá, acá. ¿Esta era su casa? Este es la otra. Este otro lado ya está todo. Este, pues, no. O sea, la casa de mi papá y de mi mamá. ¿Usted creció más abajo? No, acá no más. ¿Esta era la casa donde usted creció? Sí. Aquí he crecido. Acá sí. Aquí he nacido. ¿Acá nació? ¿Que usted no nació en un hospital? El hospital no conozco. ¿Usted nació en su propia casa? Sí. ¿Sus propios papás fueron encargados del barrio? Sí, sí, sí. ¡Guau! Es loquísimo. Acá había cocina, ¿no? Ahí dormíamos todos. Mamá, papá, hijos, todos dormíamos en un rincón. Ah, o sea, acostumbran a dormir en la cocina porque... Más caliente. Más caliente. Antes, pues, antes nada, no conocíamos catre, no conocíamos ni colchón. Solamente tendido un, este, ¿cómo se dice? Cuero, cuero de vaca, cuero de llám, cuero, 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 así tendido. Así nomás. ¿Qué recuerdos tiene de su niñez? De mi niñez, pastor, pues, pastor. Llevaba oveja, teníamos. De oveja llevaba hasta acá, hasta la colina. De ahí regresaba, por allá hay caminos que suben hasta arriba, al cero. Y vaba. En primero de noviembre se fue la fiesta de todos los santos. Entonces, para esa fiesta siempre casi todos los pueblos se hace pan. Asimilante, era hacer horno. Entonces, era horno acá, hacíamos pan. Para esa fecha, para la costumbre, pues, ¿no? ¿Y este es un horno antiguo ya? Antiguo ya, ya lo han sacado su puerta, tenía puerta bonita, lo han sacado. Y, pues, se ha destrozado ahora todo. ¿Esto le pertenecía a esa familia? A los dos nos pertenecía, a mi hermana, a mí. Los dos se nos construyó esto. ¿Ya cuánto tiempo tiene este? Ya será 50 años. Para aquellos que no sepan, un resumen rápido, el cariciri es una persona que ha hecho el pacto con el diablo, ¿no? Ah, ese es el mismo. Y que se dedica a extraer grasa a las personas. Sí, sí, sí. Y según cuenta la leyenda acá, dicen que ese, el cariciri, se puede transformar en cualquier animal. Ah, ese es. Cualquier animal. A veces lo ha convertido en gente también. Pero ahorita estas dos personas están enfermos por culpa de ese cariciri. ¿Ahorita? Ahorita. Ahorita. Este se llama guairachi. Guairachi. ¿Y eso sirve para que usted caliente su tetera? Sí, sirve para calentar tu tetera. También, ese también. ¿Esa es la caquita del toro? Del toro. De la vaca. De la vaca. Desde joven he trabajado así en construcción civil, en Lehmann, por ahí. No tengo recuerdo, siempre cuando voy a Lehmann, entonces hay bromas también que me dicen Lolo. A ver, entonces lo veía antes un jugador que se llamaba Lolo Fernández. Sí, claro, de la U. Sí, de la U. Entonces, casi yo, así también cañoneaba yo, desde media cancha y metía goles. Entonces, yo supe, yo soy Lolo Fernández, siempre decía yo. ¿El cañonero? El cañonero. A ver, esto es lo que nos ha invitar el maestro, un pan puneño y el café boliviano. Así que vamos a probar. Está caliente, ¿eh? Y ahora, ¿por qué el pan se mantiene siete por un sol? Porque Bolivia, de Bolivia pasa. Ajá, ajá. Por eso está, no sé. O sea, aquí en Cuturapi la mayoría de productos son bolivianos. Sí, más o menos hay también gaseosas. A veces sabe ver cervezas bolivianas en acá. ¿Esta es su cama? Es mi cama. No siento frío. Las casas mayormente son hechas de adobe, ¿no? Sí, sí, a todos me agarro. ¿Adobe con madera? Madera. Son mis recuerdos en la fiesta. ¿Usted es el que aparece aquí? Sí, yo sé, con mi señor. ¿Cuál es usted? Ah, el de acá, el de lentes. Este también soy yo, mi señor. Guau, ahí le calculo unos 30 menos, ¿eh? Sí, 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 con tierra. Jovencito. Con esa edad. Miren, el señor aquí con su esposa ya fallecida. Y aquí el señor. ¿Con quién está acompañado aquí? Ese es otro paisano. Ah, ya. Siempre con sus lentecitos, ¿no? Sí, sí. Don Francisco, don Francisco, en la juventud. Hoy en día la mayoría de jóvenes se entretiene con su celular. ¿Usted cómo se entretiene, maestro? Haciendo más, mediante, haciendo más prestantes celular. Está bien ahí, aquí está. Ahí está. Ah, mire, tiene su celular el maestro. Sí. Usted, bueno, supongo que escuchará radio, ¿no? Claro, está radio. También se entretiene con la radio. Y como siempre lo vemos leyendo, ¿no? Sí, leyendo. A veces me gusta leer, lectoras. Tengo revistas, periódicos, así. ¿Ese es tu colegio? Esa es mi escuela de infancia. Ok. ¡Ah! ¡Gracias! Y es así como todas las tardes Don Francisco se sienta frente a su antigua escuela Recordando su niñez